No tengo la culpa de ser... de tener belleza, simpatía, perfección y garbo. No tengo la culpa. Soy elegante. Yo no puedo. Yo me vestido bien siempre. Yo puedo estar en Milano comprando cosas o puedo estar en Gamarra y yo sé lo que me queda bien. No necesito la opinión de nadie, me queda bien, no. Yo no miro al espejo y sé que me queda bien, claro. O sea, detesto a la gente que huele mal. No importa que nadie me ayude. Yo soy Peter Ferrari. The best. No me importa que no me ayude. Mamá, chupé, jamás producción. Mira, mira lo que has hecho. Y acá estamos presentándoles, no se olviden, el fin de semana hay algo que celebrar. Celebremos con un vino 100% peruano. El vino líder de venta en el Perú y además es el vino peruano más vendido en el mundo. Exporta a la bodega tabernero más del 50% del vino peruano que se exporta y se vende fuera. Mercados muy, muy exigentes. Así que usted lo tiene en muchas variedades. Pero ahora tenemos el vino roseora que se acerca el verano, heladito, riquísimo. A las mujeres nos encanta el vino blanco y el borgoña. El borgoña de siempre. Ese que recordamos a nuestros abuelos, a nuestros padres tomar y que nos gustaba probar cuando éramos chiquitas. Este es ese vino. Uva borgoña otra vez de vuelta con tabernero. Muy bien, recuerden siempre. El vino que los peruanos preferimos tomar. Y ahora vamos porque estamos enlazados vía microondas en la inauguración del cuarto salón que inaugura la marca Marco Antonio, nuestro fallecido Marco Antonio, ahora en manos de su familia, en la avenida Benavides en Surco. Y ahí hay un invitado con el que queríamos hablar, que ayer estuvo de pasache por aquí, pero no quiso salir en cámara. Ahora está ahí. Este es el día de la inauguración. En estos momentos han inaugurado la peluquería Marco Antonio, que sigue llevando el sello de su fundador, el recordado Marco Antonio. Ellos tienen peluquerías en Cusco, Arequipa, en un local en San Borja y ahora en Benavides en Surco. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Uy, hay un desfile de peinados y todo, pero ¿dónde están? A ver, ¿quién está ahí? ¿Qué reportero está? Hola, ¿me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren quién está ahí! ¡Caracho! Roberto Martínez, buenas noches. ¡Ah, tú vas a cortar la cinta! ¡Ah, tú eres el padrino! ¡Ah, tú y el cuero! ¡Ah, tú y el cuero! ¡Ah, tú y el cuero! ¡El cuero, el guapo, el churro, George Forsyth! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Un besote! ¡Gracias! Bueno, a ver, por favor, corten la cinta porque quiero hablar contigo, este, con los dos, con los dos, con los dos guapos. ¡Ah! Esa es una bien singular de dar por inaugurar una peluquería, cortar una cinta de cabellos. ¡Qué lindo! Bueno, les deseo mucho éxito a las hermanas de Marco Antonio. ¿Y qué haces tú de padrino ahí? Cuéntame, hola. ¿Por qué elegiste ahí a estos dos hombres ahí, de padrino, en una peluquería que es de mujeres, eminentemente? No, no le escucho. Magali, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias nuevamente por apoyarnos. Agradecerles a todos la participación, ¿no? Y la invitación. Bueno, nuevamente, decirles que estamos muy orgullosos y contentos de seguir creciendo en las franquicias de Marco Antonio. Esta es una franquicia en la cual nosotros hemos apostado. Y como siempre, seguimos ganando porque tenemos un maestro que fue, y que es una persona espectacular, una persona maravillosa, una persona en la cual nos enseñó mucho y nos dio mucho. Eso es Marco Antonio. Y seguimos nosotros creciendo. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Me da gusto por ustedes, por su familia y por el nombre, por lo que significó Marco Antonio en el mundo de la belleza de la mujer. Roberto Martínez. Roberto Martínez. Roberto Martínez, ¿qué ha pasado? Hemos nosotros pasado un extracto de la promoción que salió al aire ayer y en horas de la mañana también, que nosotros grabamos, donde te llamaban, anunciaban tu participación mañana en los reyes del show, alguien así, y mañana vuelve el perro. No, es que lo que pasa es que va a haber un desfile ahí, va a desfilar Monguito. No, 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 va a desfilar el perro de Rebocio, creo, el de Gisela Ponce, el de Gisela de Barcarce, el de todos los perros. ¡Ah, ya! Entonces... Ah, nos falta Ney nomás. ¡Ah, bueno! Ese es el perro mayor. Para no salirnos de eso, bueno, acá estamos en la celebración de la inauguración de esta peluquería de Marco Antonio. Nada de tristezas, acá estamos con el mejor de los recuerdos de él y deseándole todos los éxitos. Oye, pero tú vas a ir mañana, pero por lo que veo, ¿tú vas a ir mañana? ¿A dónde? A los reyes del gran show. A los reyes del show. Claro, pues tengo que apoyar a Pierinita. Ah, yo pensé que te habían molestado, enojado y no ibas a ir. No, 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 ¿por qué? Ah, ya. Porque tú no te molestas cuando ella te llama perro. Ella. Nunca me ha dicho directamente. Ah, si me broma nomás. No, no pasa nada. Lo que pasa es que de verdad anunciaron al fin de semana pasado que iba a haber este tema. Y este... Nada, coincidió simplemente. Y hoy día he repetido la frase que ayer dijiste y que no la quisiste repetir. ¿Cuál, ah? Cuando ella dijo, pues, que, este... Ella quiere un hombre a su lado, Gisela, tu gran amiga ahora, quiere un hombre honesto, fiel, y que se comprometa con ella. Tú acá dijiste, y lo repetiste al aire porque te pusimos un micrófono, tú dijiste... No, eso me sopló, Ney, no seas mentiroso. ¡Ay, qué mentiroso! Esa es la frase de Ney. Él me dijo, Día, le dio que hacer caso. Yo a Ney no le alcahueteo nada. Mentira. No, perdón, no le alcahueteo nada, pero te juro, yo estaba acá y no, no te lo sopló. Tú dijiste, eso lo dijiste. Dijiste, fiel, no te puedo prometer, pero de que te diviertes. Pero no se lo he dicho en especial a nadie. Eso es un eslogan que ha salido en el Facebook y eso, me lo he repetido nada más. ¡Ah, ya! Ah, tú, tú tienes Facebook también. Así es. ¿No crees que ella se pueda molestar por eso? ¿Por qué? Porque si no, no... Se tiene que molestar a la persona que estaría conmigo, pero no estoy con nadie. ¿Cómo? O sea, se tendría que molestar si estoy con alguien. Dice Guerrero que no llegues tarde ahora. Dice Guerrero que no llegues tarde hoy. No sé por qué. No, 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 estoy de todas maneras acá en balo. Vamos a ver cómo se porta Guerrero. Yo lo único que sé es que son de la misma calaña, como diría nuestra filósofa Bonique Pardo. No, no se amanece. Te mando un beso, Magalita. Acá te paso con George. Muy bien, pásame con George. George, del mundo de la moda, al mundo de la belleza. ¿Qué vamos a ver después? Sí, así es, así es. Ahora vamos a ver que... ¿Qué vamos a ver después? Así que estoy muy, muy feliz de estar acá, de estar en esta nueva peluquería de Marco Antonio, en la avenida Benavides, en Surco. Contento porque han sido el gran trabajo que ha hecho Marco Antonio, ¿no? Y ya no estando acá, las hermanas asumieron un papel y lo han hecho muy bien. Así que muy feliz de estar acá. Muy bien. Oye, dime una cosa ahora que hablamos de lo que dijo Gisela, de la fidelidad, la honestidad. Tú eres un hombre que te consideras fiel, honesto, que cuando está en una relación sabe comprometerse o le huyes al compromiso. No, sí, sí. Cuando estoy en una relación soy fiel. Me parece importante. Mira cómo se ríe acá, Guerrero. Acá se ríe, yo no entiendo por qué, pero es verdad. No, es que para ellos esa palabra no existe en su diccionario. Tú no puedes entender eso, George. No te vayas a contagiar de ellos. Bueno, no sé. Yo no sé de qué se ríen ahí. Ya después hablaré con él. Dime, ¿y tú tienes novia ahora? Por ahora estoy solo. Chicas, por favor. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Cómo puede ser que un chico así esté solo? ¿En este país, donde las mujeres son capaces de despedazarse cuando ven un hombre soltero? Ay, chicas muy lindas, pero ahora no me toca, pues. No me tocará pronto. Somos pocos, dice Guerrero. Oye, ¿quién te ha incluido aquí, hombre? En fin, gracias, gracias, George. Muchas gracias por esto. Gracias, Roberto. Nos vemos. Toda la suerte del mundo. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Y a la nueva peluquería, la cuarta que ellos dan en franquicia.